Las incidencias en ticares es todo aquello que afecta a un paciente, pero no es clínico. Si queremos ver todas las incidencias que han sucedido en nuestra zona de trabajo, procederemos de la siguiente forma. Hacemos clic en primer lugar en incidencias y nos aparece por defecto las incidencias de todos los pacientes que tengamos sus camas asignadas, como en este caso solo una, y si no deberíamos seleccionar el área de trabajo. Estas incidencias se nos pueden mostrar por fechas, que actualmente tiene cargado un día, o por un periodo de creación, que puede ser de menos de 12 horas, entre 12 y 24 horas, o mayor de 24 horas. Existe una búsqueda avanzada, que consiste en que nos busquen las de un servicio determinado, como puede ser cirugía general, o que nos enseñen solamente las que sean relevantes o solo las que sean de tipo normal. Estas incidencias, si queremos leerlas completas, lo único que tendríamos que hacer es seleccionarla, y se abre debajo la incidencia para que la podamos leer completamente, incluso el tipo de incidencia. Y esta incidencia podemos imprimirla para tener un listado. Gracias.